El medio ambiente tienes que cuidar, la regla de las 3R debes respetar. Los árboles no puedes talar, sin oxígeno te vas a quedar. Ellos la vida te darán, debes reducir, debes reciclar, pero lo más importante es que no te quedes atrás, debes reducir, debes reciclar. Reduce, recicla, te utiliza, salvarás. Reduce, recicla, te utiliza, salvarás al mundo. Diferentes energías puedes utilizar para dejar de contaminar. Te utiliza los envases, recicla el papel, reduce la contaminación. Me decepciona pensar, tu mundo se va a acabar, por no reciclar. Reduce, recicla, te utiliza, salvarás al mundo. Reduce, recicla, te utiliza, salvarás al mundo. Reduce, recicla, te utiliza, salvarás al mundo.